A Roberta. Llegando y barriendo. Permítame. Permítame, Roberta. La voy a alejar un poco, no quiero broncas en casa. Andá en zancos. Buenas noches. Buenas noches, señor Chavana. Su nombre... Roberta. Teadevis. El nombre de Roberto... ¿Roberto? No, es el hermano. El hermano de... Usted agarró un nombre muy fuerte. Cuando dicen Roberta. Es un nombre fuerte. Ese es el nombre favorito mío. Es el nombre de mi hermanita. Es el nombre de su hermanita. Sí. Roberta. Yo tengo tres hermanas. Roberta, Renata y Francesca. Y mi hermano más pequeño se llama Franco. Por eso me llamo Roberta Franco. No. Ok, otra vez. Usted tiene... Se llama Franco Oyuela. ¿Franco qué? Oyuela. Oyuela. Sí. ¿Y usted cómo anda del... No me dejan terminar, por favor. No me dejan. No me dejan. ¿Usted cómo anda del apellido? Yo también así me apellido Oyuela. Yo lo sé. Ese es el nombre de pila. ¿Cuál es su nombre de pila? Miranda Oyuela Escareño. Miranda Oyuela Escareño. Escareño. Sí. ¿Cómo le gusta que le digan más? Oyuela o Escareño. Me gustan los dos. Son los apellidos de mis padres y los dos me gustan mucho. Son cuatro entonces hermanos. Son cuatro hermanos. En total somos cinco. Cinco hermanos. Sí, conmigo somos cinco. ¿Dónde nació usted? Yo nací aquí en Monterrey, en el ginequito. ¡Mierda! ¡Ay, precios! En el ginequito. ¿Dónde? ¿Esa manera de hablar, así es usted o está actuando? No, así es mi voz. ¿Así es su voz? Sí. Así se expresa siempre cuando va a apagar el recibo de luz. Sí. ¡Vengo a apagar el recibo de luz! Así es. Se lo juro que así hablo, así hablo. Y de hecho, cuando yo estaba más chiquita, mis tías me decían, ¿cuándo te irá a cambiar esa voz de pito? ¿Quién le decía sí? ¡Mis tías! ¡Ah, sus tías! Y ahora, ¿qué dicen sus tías? Yo decía, no, mis tías ya me quieren y me aprecian mucho. Bueno, siempre ha sido así, pero antes... Permítame, por favor. Como que sí les molestaba mi tono de voz. Me decían, ay, es que tienes voz de niña chiflada. Y hasta la fecha todavía hay mucha gente que me lo dice. No vayan a poner en Twitter hashtag niña chiflada. Oiga, ¿y ahora sus tías no le hablan para que les ayude a pagar los recibos? No. No, no, no es necesario. Yo les doy sin necesidad. Oiga, esos zapatos de pecera... ¿Dónde le echa el agua y los pececitos? ¿De pecera? ¿Usted vivía en McAllen? Sí. ¿Cuándo se fue a McAllen? Cuando estaba chiquita, cuando tenía como seis años, yo creo. ¿Tenía seis años? Sí. ¿Y hasta qué edad se quedó en McAllen? Hasta los... 12 años. ¿Regresa a la ciudad de Monterrey? Sí, a la ciudad de Monterrey. ¿Estudia la secundaria? Terminé la secundaria acá, porque aparte de la secu la pasé allá en McAllen. ¿Usted quería ser famosa? Sí. Siempre, toda mi vida. De hecho, este, hace diez años yo vine a... ya son las cuatro a bailar. No, ya es más tarde. Chavis, me pone muy nerviosa, Chavis. ¿Por qué? Es usted muy graciosa. ¿Por qué la pongo muy nerviosa? Es que es un honor. Nada más quiero preguntarle una cosa. ¿Nerviosa? ¿Nada más? Está nerviosa. Qué sabroso está, señor Chavis. ¿Se quiere poner nerviosa de a de veras? ¿Sí? Sí, sí, pero con mucho respeto para mí. ¿Está menos nerviosa? ¿Está menos... ¿Está menos nerviosa? Con usted enfrente es difícil no ponerme nerviosa. Yo creo que... Agua, Roberta, con tus palabras. Ya ganó. Ya ganó. Con mucho respeto. Ahorita Juani anda con sus amigas. Entonces, ¿por qué la pongo nerviosa? Porque... Usted es una figura... Es un ídolo para... Yo creo que internacionalmente. No nomás aquí en México. Y yo admiro mucho su simpatía y su manera de conducir. Es un genio usted. ¡Oh! 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 ¡Oh!